Necesita y que obviamente todos necesitamos, porque estar empleado toda la vida, créeme que no es divertido. Hola, ¿qué tal fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. Hola, ¿qué tal fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. Hoy vamos a tener un tema un tanto diferente, porque hoy vamos a aprender a generar dinero usando Photoshop, Fiver o Fiver que se dice, bueno, Fiver. Y finalmente usando los códigos de barra. ¿Te gustaría aprender esto? Pues vámonos con el intro. Existen dos tipos de usuarios en la internet, los que se entretienen y los que generan ingresos. Los que se entretienen son aquellos que son habituados a ver series, a ver videos graciosos, a hacer comentarios en sus redes. Y eso no tienen nada de malo, de forma moderada. Sin embargo, tenemos otro grupo de usuarios que son los que generan ingresos en la internet, que usan esta plataforma como un medio de generar dinero. Al punto tal que muchos, pues ni siquiera tienen que emplearse. Producto de eso tienen libertad financiera, de tiempo, todo eso, porque han sabido darle el uso correcto a esta red a nivel mundial. Entonces, veremos uno de los usos que le podemos dar al internet para generar ingresos. Lo primero es conocer qué son los códigos de barra de tipo QR. Este es un código que almacena una información que cuando una persona con su aplicación móvil escanea dicho código, pues lo redirecciona a una página web, a un contacto, a cualquier tipo de enlace. Una forma fácil de crearlo es a través de esta página web que te dejaré el enlace en la descripción. Entonces, es bien fácil. Simple y llenamente buscamos la página web. En este caso, vamos a tomar como referencia esta página de esta empresa educativa, sumamente buena y profesional en mi país. Y si esta empresa me contrata para hacer este tipo de trabajo, lo que hago es que copio su dirección con Control-C, voy aquí, piso Control-V y le doy a cortar. Aquí yo puedo, número uno, crear un enlace corto para pegarlo en cualquier sitio. Y también yo puedo trabajar con el código QR, que en este caso es lo que me interesa. Y aquí está, clic derecho, lo guardo y listo, tengo ya mi código QR. Lo voy a guardar en una carpeta nueva en mi escritorio. Para no confundirme. Listo. El problema es que estos códigos ya están muy simples y las empresas no te contratan por eso, por un código simple. Si vamos a Fiverr, a Fiverr, whatever, aquí vemos que hay muchas empresas que solicitan esos servicios y producto de eso ya tenemos mucha gente, ¿verdad? Que está haciendo códigos de barra por 5 dólares y personalizado con el logo, con colores y demás. Entonces ya ustedes saben lo fácil que es hacerlo y también es fácil darle esa personalización. Si nos vamos a esta página web, que también te la voy a dejar en el enlace de este video en la descripción, vemos que de forma simple podemos crear código de barra de la misma forma, copiamos la dirección, lo pegamos y listo. El punto es que esta es una página de pago. Bien. Y a lo mejor usted comenzando, no pudiera ser por usted rentable. A lo mejor suscribirse. Suscribirse, pagar 100 euros al año por crear el código QR sin usted saber si le va a generar o no. O a lo mejor ya usted teniendo una competencia previa como lo vemos aquí. Entonces ahí entra Photoshop que nos ayuda a personalizar estos códigos de barra. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que voy a hacer es este logo, descargarlo. Vamos a darle a descargar y listo. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo es, entonces, sería abrir el código de barra. Yo lo puse en una carpeta, en el texto, es este. Arrastro y suelto en Photoshop. Listo. Le cambiamos el color. Pueden utilizar, por ejemplo, una capa de tipo mapa de degradado. Le ponemos unos colores. Y luego aplicamos un modo de fusión. Vamos a ver. Este, me gusta más este. Y finalmente, entonces, pongo esto. Lo pongo en el centro. Importante que no interfiera con los ojos del código de barra porque ahí es que escanea la app. Siempre lo puede colocar centrado. Ahí está. Vamos a ponerlo arriba. Y listo. Ya esto lo guardo. Y ya yo tengo mi código de barra personalizado. Ya, eso era todo. Fácil y sencillo. Listo. Ahora que sigue, bueno, usted puede crear lo que es un Git en Fiverr. Un Git prácticamente es un servicio que usted pone, como lo están haciendo estas personas en diferentes países. Esto lo que hace es que se registra, crea su cuenta en Fiverr. Como usted crea un correo, como usted crea un Facebook. Así mismo. Y entonces lo que crea un Git solicitando esos servicios o que usted brinda esos servicios de creación de código de barra. Si gusta, usted puede darle un clic a uno de estos y tomarlo como referencia y no escribir exactamente lo mismo ni usar las imágenes de esta persona porque le pueden desaprobar lo que es el Git o el servicio, sino que usted mira una referencia y con sus palabras usted crea su propia publicación. Bueno, vamos a darle a salir. Crear una cuenta es bien fácil. Le damos a Join. Usted puede crear una cuenta con su Facebook o con su correo. Esperamos que cargue. Y ya eso es todo. Ahí lo ven. Si no, lo hace, ¿verdad? Paso a paso llenando un formulario. Entonces, si usted quiere crear lo que es un Git o un servicio, usted lo que hace es lo siguiente. A cambiar de cuenta, usted puede aquí comprar y vender. En este caso, pasamos a la categoría vender. Y lo que hacemos es que nos vamos a nuestro Dashboard, que es acá. Esperamos que cargue. Y aquí yo no veo nada. Bueno, vamos a darle a Git entonces. No sé por qué quitaron esta propiedad aquí. Antes estaba aquí, pero bueno. Le damos aquí entonces. Y le damos un clic aquí. Create a new Git. Y lo que un Git es esto. Un servicio que usted pone. Usted se pone ahí. Yo hago código de barra. Aquí especifica la categoría. Aquí coloca etiquetas propias de ese tema. Por ejemplo, QR Code. Sería un tag que usted va a colocar. Y así. Creo que son cinco. Bueno, aquí lo dice cinco como mínimo. Y ya eso es todo. Así de fácil nosotros podemos generar ingresos en Internet usando código de barra y Photoshop. Y bueno, ¿qué te pareció el video? Espero que ya pueda tener una idea de cómo generar ingresos usando estos tres elementos. Photoshop, Fibre y los códigos de barra. Hay personas que lo usan. Pues aquí está la muestra. Todas estas personas que tuve acá son usuarios en Fibre que hacen lo mismo de crear código de barra para las empresas. Por lo que al principio pudiera parecer difícil conseguir clientes porque ya tú estás compitiendo con otros que ya tienen su nicho. Pero con perseverancia. Porque todos los negocios en Internet es así. Si tú vas a un taller que te diga hágase rico en Internet en una semana, pues creo que es más spam que otra cosa. Generar ingresos en Internet al principio es difícil. Pero le digo por experiencia propia. Ya que tú te establezcas, conozcas las reglas del juego. Es algo rentable que te va a permitir conseguir esa libertad financiera que tú necesites y que obviamente todos necesitamos. Porque estar empleado toda la vida, créeme, que no es divertido. Que se me... A ver... ¿Qué falta? Ok. Suscríbete al canal. Me faltaba eso, ¿verdad? Activa la campanita. Siempre subimos contenido de valor, sobre todo orientado a lo que es la fotografía y el Photoshop. Y bueno, te dejo este enlace de esta persona que es una experta en lo que es negocios en línea. Incluso este video fue creado, inspirado en uno de los videos de ella. Así que si a lo mejor te parece poco, haz el código de barra, 5 dólares, porque te dejo el enlace de este canal para que tú veas otros modelos de negocios que existen en Internet. Dios te bendiga mucho y chau chau.